Bueno, somos Copa Bunga, muchas gracias a Rockmap y nada, enseñaros nuestro disco, Calorina del Norte y nada, nuestro más sincero Bunga Bunga. Gracias. De escuchar mucho rock diferente, imagino, ¿no? Sí, este viene más de grunge, Kike igual escuchaba más punk rock y así, bueno, y metal. Sí, también lo puedo decir. Y yo también, hace muchos años en mis tiempos mozos eran super heavy, pero luego me ha molado más el funky o cosas, el rock de los 70, me flipa. Tenemos ese punto en común, yo creo, ¿no? Pues el rock de los 70. Sí que teníamos idea inicial de hacer algo un poquito distinto a lo que veníamos haciendo habitualmente. La cosa también que yo creo que cuando montamos el grupo nos empezó a traer un poco el rollo así western y surf y tal, porque en realidad tampoco lo habíamos escuchado mucho nunca. Bueno, yo creo que sí que tiene relación en realidad, ¿no? Yo sí que veo, no sé, la música western me recuerda mucho al surf rock, ¿no? Hay muchas canciones de surf rock con ese toque western, bueno, nosotros en nuestro disco, bueno, la de Eléctrica Jiménez, yo creo esa fusión entre western y surf y que es una canción de surf rock. No, oye, está bien, ¿no? A mí por lo menos me gusta. Sí, existe, también existe. Existe y está cogiendo ritmo, que eso está muy bien porque en Burgos ha habido grupillos siempre, ¿no? Cronómetro Voodoo y tal y ahora también con la moda, incluso otros estilos. T7-T7-T7, claro. Y entonces han empezado a coger ritmo y ahora pues están saliendo más grupos, Kasparov, que son Kasparov vs. Deep Blue. Y empieza a surgir varios grupos y empieza a haber escena, muchos conciertos en Burgos y yo creo que seguirán saliendo cosas muy interesantes en Burgos y bueno, bienvenidos sean, nosotros contentos estamos. Bueno, lo presentamos aquí en Madrid y muy guay, ya ha sonado en la radio varias veces. Estamos muy contentos y estamos muy satisfechos con el producto que ha hecho Jorge Perrot. Jorge Espresión. Circo Perrot. Cuesta, y a gente que le cuesta. Bueno, de Primeras en Burgo yo creo que fue sencillo decir el nombre de Calorina del Norte y asociar la música más calurosa, más surfera que hacemos con una ciudad como Burgo. La gente lo entendió bien, que era la broma del título del disco y bueno, así que ha habido algunos medios que no lo han entendido, que han pensado que era una errata incluso en el título del LP, pero bueno. Sí, yo creo que la gente sabe ya que de Primeras quedamos de Wasa, a lo mejor les tocamos un par de temas serios en algunos conciertos y luego en cuanto llegan canciones como, por ejemplo, Rodríguez Puto, que suele gustar bastante, que habla de un personaje que ha perdido sus lentillas en el desierto, tal, pues la gente ya oye esa letra y ya al momento nos pilla pues que vamos a ir de coña todo el tiempo. Luego tenemos temas que igual son más trascendentales de verdad, que igual no tienen una temática tan chorra, ¿no?, pero que también nos gusta hacer de vez en cuando, ¿no? Cuando sacamos el EP, pues sí que eran la mitad de las canciones instrumentales y la mitad con voz y quizás eran canciones más serias, bueno, excepto una. Y bueno, pues poco a poco fuimos evolucionando y también vimos lo que le podía gustar un poquito más al público. Intentamos que sea una fiesta, ¿no? También es, yo creo, lo que nos llamaba bastante chorra y cercano, yo que sé. Siempre, de hecho, estamos haciendo bromas entre nosotros y tal. Sobre todo los comentarios entre canción y canción al micro que hace en realidad la gente o una explicación muy larga de una canción que al final acaba de una broma. Sí, nos gusta hacer los directos divertidos también, ¿no? Claro. Porque era la idea del grupo también, hacer música así un poco divertida y festiva para que la gente esté de fiesta y se lo pase bien. Hombre, a mí me encantaría tocar el sonorama, básicamente porque yo he ido sonorama tras sonorama desde que, pues era muy pequeño el sonorama, desde hace casi diez años. Y bueno, y luego también en el sonorama siempre tienen algún grupillo variado, ¿no? Siempre meten algo que no es solo indie, entonces a mí suele ser lo que más me gusta. No hemos parado, desde antes de sacar el disco ya estábamos con, ya habíamos compuesto cosas y ahí seguimos, estamos, o sea, ensayamos para conciertos y también sacamos tiempo para ir componiendo nuevas cosas y todavía estamos decidiendo a ver qué... Ayer mismo estuvimos ensayando a hacer unos temas que, bueno, nos gustaban bastante y van, y aquí ya tenemos ganas, ya estamos hablándolo mientras veníamos de camino aquí, cuál es lo siguiente, ¿no? Pero bueno, nos gustaría darle la vida, por lo menos, hasta el próximo año, ¿no? En este disco, seguir girando y tal, aunque ya pensando en el siguiente, ¿no?